¡Hola! Estamos aquí con la Estefa, que probablemente me acompaña. Andábamos dando vueltas porque me voy a ir a teñir el pelo. Se va a ir el naranjo eterno. Bueno, que ya este último tenemos estado de hartos colores. Pero se va a ir el naranjo. Gracias a ti. Pero se va a ir el naranjo amarillo. Se va a ir el naranjo y ahora sí me quedo calva. Me quedas así igual, Estefa. Sí, te pongo una peluca, una princesa. Sí, pues se supone que ahora me voy a ir a teñir el pelo fucsia, dulce princesa. Como esa mecha que está por ahí. Y si me quedo calma, no importa, tengo muchos pelos. Así que ahora para variar, un poco perdida buscando la dirección. De la casa del naranjo, donde le va a ir... Después les voy a ir mostrando cómo va quedando. Es muy calvicio. Ya nos vemos. Bueno, ahí estamos con el nuevo look y ahí está la line. Ella es la responsable de que mi pelo vaya a quedar muy bonito. Sí, yo tengo pa' que coger. No, después tengo unión. Sí, pero no de colorado. Pero me lo tiño en verdad de súper chica. Como de los tres. ¿Te acordás que estábamos en el colegio y empezamos a teñir el pelo? Mi mamá empezamos a ponerse en el... Sí. Y le sacaba la pintura a la Yui y a mi mamá. Y me echaba así como el mecho. Igual lo hacía como una... Ni robando. Yo siempre ni siquiera le decía. Lo robaba así. ¡Oh! Así que ya. Cuando ve el proceso, la Estefa, la decía igual. Esa es que igual me va a gustar el color así. Sé que es un color random de la vida, pero no me gusta. Y ya está tomando forma y... No hay forma. Jajaja. 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 A ver si fuera calva. No. ¿Te imagináis? Jajaja. Quedó calva. No. Era mi miedo, Dani. Quedar calva. Jajaja. El miedo de muchas que... ¿Sí? Sí. No ha quedado nadie calva hasta ahora. Jajaja. 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 Aún no quedó calva. Muy bien. Si me lo hacía yo iba a quedar calva. Jajaja. Jajaja. Eso es lo más probable. Y ella andaba por allá viendo tele. Ah, yo pensé que la niñita... Yo también pensé... No, no. La mamá se estaba teniendo. Jajaja. Y la niñita andaba por allá viendo tele. Y después cuando... Jajaja. Llegó y le estaba teniendo morado, se me dejó N conmigo. ¿En serio? ¿Qué le estoy haciendo por ese planeta? Jajaja. Jajaja. Pero yo encuentro que este es un color bonito. Jajaja. Jajaja. No. Jajaja. Pero cierto este fue que quedó bonito. Jajaja. Y la tefalucana. Jajaja. No, es que eso es lo que te decía. Si te quisieras dejar como ese color, tendrías que comprar un tono de ese color para que te... Sí, pero también te quedara como ese color. Oh, yo estoy tan feliz con mi color. Jajaja. Ahora lo quería tanto Fuxy, ahora lo voy a ver porque se va a hacer, ahora soy un planeta. Jajaja. Porque te había comprado antes en... El... El... El guión. 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 Jajaja. Aplausos Es muy, muy bacana y muy simpática Es la mejor del mundo Así que, eso chiquillos, gracias Y ya me di pelo, está suavecito No quede pelada El día mío, al principio del vídeo, no quede pelada Lo importante Es una peluca